Que Dios te lo ha dado, niña. Muevan ese trasero a bailar para los chicos del mundo entero. Que Dios te lo ha dado, niña. Que Dios te lo ha dado, niña. Así, niña. Muevan ese trasero a bailar para los chicos del mundo entero. Muevan ese trasero a bailar para los chicos del mundo entero. Que Dios te lo ha dado, niña. Así, niña. Que Dios te lo ha dado, niña. Muevan ese trasero. Así, niña. A bailar. A bailar. A bailar. Que Dios te lo ha dado, niña. Así, niña. Que Dios te lo ha dado, niña. Que Dios te lo ha dado, niña. Muevan ese trasero. Muevan ese trasero.